Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie, donde nos comentamos por qué tienes que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Rapa y su segunda temporada, que llega hoy jueves 15 de junio a Movistar Plus. Yo soy CJ Navas y para hablar de Rapa me acompaña Juan Francisco Bellón. Juanfran, ¿cómo estamos? Pues muy mal, muy mal, porque empiezan las calores y yo solo tengo ganas de irme a ferrol, a comer marisco, a beber vino fresquito y poco más. Es lo único que me apetece. Solo se me quedó una pregunta que yo recuerdo en el tintero. Luego, cuando terminan las entrevistas se te va a acordar uno de esta y he tenido la oportunidad. Yo creo que lo tendré ya para cuando podáis escuchar esto disponible en Gran Angular de Fuera de Serie. Es una entrevista corta que hemos podido hacer con Fran Araujo y con Pepe Coira, con los creadores de Rapa, y era ¿cuándo vais a montar la agencia de viajes? Porque ya lo conseguisteis con Hierro, ya lo estáis consiguiendo ahora con Galicia y desde luego que la gente que yo creo mejor he estado vendiendo el extrarradio de España en los últimos tiempos en la ficción española. Sí, es que cuando estaba viendo la primera temporada y que salía aquel investigador que venía desde Madrid y lo único que quería era irse a comer, yo le decía a mi mujer todo el rato, soy yo, soy yo, o sea, es que soy yo. Empecemos hablando un poquito de la serie, de cómo nos acercamos a ellos siempre que hacemos esas razones para ver. Yo creo que podemos hablar un poquito de la primera temporada, de lo que nos deparó, de lo que esperábamos entonces y lo que nos encontramos y luego hablamos si quieres de lo que esperábamos de la segunda temporada. ¿Cómo recuerdas tú acercándote a Rapa en esa primera temporada? Bueno, yo me acerco sobre todo por Javier Cámara porque acabé maravillado ya, bueno, ya siempre me había gustado mucho todo lo que suele hacer, pero sobre todo después de las dos temporadas del Papa de HBO, yo estaba maravillado con él y digo esto tengo que verlo. Y se daba la casualidad de que no había visto hierro y a lo primero no sabía que esto era un spin-off de hierro. Y me acerqué y me gustó muchísimo. O sea, lo que me encontré fue una serie como muy realista con los pies en la tierra en el que la policía funciona como una policía de verdad, donde no tienes aquel sargento tipo americano que te dice no, esto no podéis investigarlo porque no y punto. Tenéis que investigar la línea que yo os digo. Y sin embargo aquí lo que teníamos es, vale, aquí tenemos una línea de investigación que parece un poco loca, no la descartamos, pero tenemos que investigar todas las posibilidades, seguir el protocolo al final, que es lo que suelen decir ellos. Y me gustó mucho. Se da la circunstancia de que Javier Cámara hacía ese papel de esa Ángela Lansbury pero con mala leche y harta del mundo y me dejó fascinado investigándolo solo por su cuenta y molestando a todo el mundo, más que ayudar a todo el mundo. Y yo evidentemente era, la venta era muy fácil, o sea, una nueva serie de los creatores de hierro de sus dos primeras temporadas, cuya segunda temporada había tenido muchísimos problemas de rodaje, se tuvieron que parar por el confinamiento, gran parte del equipo incluido Candela Peña lo pilló allí en la isla del hierro y era la nueva serie de los creatores de hierro volviendo a su Galicia natal y con Javier Cámara, así que la serie estaba vendida. Luego además el otro fichaje, el de Mónica López haciendo de San Maite o de ese sargento de la Guardia Civil, ya te da un sentido de que volvemos a tener un personaje femenino fuerte como ocurrió en el caso de Hierro y que íbamos a tener una actriz distinta o al menos diferente en cuanto al papel y la relación de ellos. Y a mí me gustó muchísimo la primera temporada, creo que especialmente conforme la relación de ellos va creciendo y va mostrando adelante, es una cosa que es una absoluta delicia cuando están los dos y coinciden en pantalla y ellos son conscientes, yo creo, del primero al último, de que es así y eso se busca yo creo que activamente en la segunda temporada, en una serie que además cuando termina dice esto podemos tener toda la que sea, más allá del problema que tiene el personaje de Tomás, de Javier Cámara, que tiene diagnosticado Huela y que sabemos, bueno, pues que tristemente esta enfermedad tendrá el recorrido que tendrá y el personaje va a acabar como acaba Gar, porque aquí milagros, pues evidentemente no vamos a tener desgraciadamente médicos en nuestro tiempo. ¿Qué esperabas de esta segunda temporada y qué crees que te has encontrado, Juan? Pues yo la verdad me esperaba un poco continuidad, otro caso nuevo y a Javier Cámara haciendo de las suyas por detrás y sin embargo me he encontrado más en el sentido de ver cómo crece esa relación con ella, no solo con ella sino con un nuevo personaje que es quien pasa, quien pasa a hacer como de cuidador y acaban teniendo esa especie de relación de Sancho Panza y Don Quijote que me ha gustado mucho, pero sobre todo me quedo con cómo ha crecido la relación entre ellos dos que va muchísimo más allá del típico cliché de los protagonistas se enamoran y ya somos felices para siempre, aun con sus problemillas, pero me ha gustado mucho ese tratamiento y al final la dinámica entre ellos dos y que cada uno por su lado y cómo se acaba entrelazando todo. Yo lo que esperaba eran muchas escenas de ellos bebiendo vino y hablando juntos y resolviendo crímenes. No sabía exactamente, aunque es cierto que lo comentaba en el hecho de que tienen dos casos diferentes y dos casos conjuntos entre ellos, lo que no tenía claro era eso, la excusa que íbamos a tener porque la primera temporada los dos estaban juntos, en esta, cada uno está por separado o al menos Tomás ya no tiene evidentemente esa implicación inicial que tenía en el caso de la primera temporada, lo que esperaba eran muchas escenas de ellos juntos y luego conocer ese mundo de la Armada. Yo al final algo conocía de cercanía porque algo similar a lo que ocurre con Ferrol y con la Armada se tiene aquí cerquita de Alicante en Cartagena, que fue el gran puerto del Mediterráneo, de forma similar a lo que tenía el Atlántico con Ferrol y algo tan distinto incluso del propio ejército, que al final está mucho más cercano porque es algo muy diferente en la parte de la Armada, es algo que se ha incidido muchísimo desde el primero en toda la promoción, también la gran mayoría de las piezas y de los vídeos tendremos nosotros en exclusiva en el canal de YouTube uno de Movistar Plus contando cómo se rodó toda esa parte del arsenal y cómo les permitieron el almirantado con el poder estar allí y esa es una cosa que yo creo que también es atractivo de la serie porque nunca hemos visto, digo, sí que hemos visto varias series en los últimos tiempos, hablábamos reciente de la unidad, de la parte de que podríamos tener más militar de tierra incluso si quieres aérea, pero la parte de la Armada siempre ha tenido ese punto esotérico especial, ese punto de los trajes, de los uniformes, de un escalafón muy distinto y que ya está, donde yo recuerdo desde luego quitando el irnos a cosas antiguas de la conquista de América o recientemente como tuvimos con Magallanes el mexicano, recientemente yo no recuerdo que hubiésemos tenido nada de la Armada Española. No, además a mí me resulta muy curioso porque es algo que está muy presente al final, el ejército en nuestro país siempre ha estado como presente de una manera u otra, pero a mí siempre me da la sensación como que es algo muy desconocido de que nadie, salvo alguien que tenga familiares dentro del ejército, sabe cómo funciona. Yo, o sea, ni puñetera idea, me sorprende lo cerrado que es todo eso para poder acceder y la seguridad que hay incluso con la propia Guardia Civil que al final es un cuerpo que pertenece al ejército de esta manera. Es lo que más... Tiene escalafón militar desde luego, yo creo que es una cosa que siempre ha sido muy local, yo lo recuerdo de amigos míos que vivían en Rota, que no es exactamente lo mismo, pero conocían el hecho de las bases americanas y cómo eso daba mucho de comer al pueblo y ha ocurrido siempre con estas ciudades muy, muy pegadas a una posición grande. Alicante lo tenía las afueras en San Vicente con lo que entonces eran los GOES o los GEOS, no recuerdo cuál fue el primero en dos, que eran las fuerzas especiales, pero tenía cuartel en su momento que se ha ido cerrando en la gran mayoría de las poblaciones. Y sí es una cosa, desde luego, yo creo que muy desconocido. Cuando vemos sobre todo los americanos con el Memorial Day y toda esa parte, también ha sido mucho mayor la población que tiene esa cercanía, pero sí es una cosa curiosa y yo creo evidentemente con la pérdida de la familia hace ya más de 20 años. Eso ha afectado muchísimo esa cercanía o ese conocimiento de cómo funciona el estamento militar. Leamos la sinopsis y vamos con el parón. La trama de los nuevos episodios llama a Maite y a Tomás. Nuevos episodios en concreto, que son seis, se van a estrenar además los seis de golpe el día 15. Llamarán a Maite y a Tomás, a los personajes de Mónica López, como os decía, y de Javier Cámara, a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el arsenal, un mundo hermético regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial, mientras que él se empeñará en resolver un caso de asesinatos que está a punto de prescribir después de 20 años. Hablemos un poquito de los dos protagonistas, hablemos de Javier Cámara y Mónica López, hablemos de ese Tomás y esa Maite y esa relación que tienen en esta segunda temporada. Bueno, claro, en la primera temporada ya veíamos esa relación incipiente, parecía que parecía que iba a haber algo más, que había como una especie de atracción entre ellos dos, pero no llegaba a parecer que hubiera una atracción sexual, ¿no? Al final se daba la situación de que eran dos personas en un momento de su vida que estaban de bajón y la una encontró a la otra y se sirvieron de apoyo. Y eso es lo que vemos mejorar y ampliarse en esta temporada. Al final lo que se crea es una relación muy bonita, de afecto y de muchísimo cariño, pero sin llegar al típico romance. Que incluso en esos momentos en el que Mónica le suelta un veta a la mierda, hoy estás que no te aguanto, no puedo más contigo, pero aún tú ves que mientras se lo está diciendo, está diciendo te quiero mucho, tío. O sea, es que eres mi apoyo, yo sé que soy el tuyo y nos tenemos los dos. Y al final encuentras también al personaje y cómo ella le busca la ayuda. Ella es consciente de que no puede darle toda la ayuda que necesita y se va a buscar en una persona de otro mundo realmente la ayuda que sabe que la necesita, aunque él no le vaya a pedir esa ayuda. Al final, como decía, teníamos a este Tomás, que es el personaje de Javier Cámara, que es una persona que está aburrido de la vida y que lo encontramos en un punto en el que nada se le satisface, que en la primera temporada ya mandaba a tomar viento a todos sus alumnos porque ya no aguantaba ninguno de ellos. Y aquí se da cuenta de que perseguir fantasmas o casos es lo que le da la vidilla. Y está en un punto en el que no encuentra nada que es lo que le satisfaga. Incluso lia a un periodista, que me hacía mucha gracia, creo que es en el primer episodio, que el periodista le dice, oye, que no eres mi jefe. Dice, sí, sí, pero haz lo que yo te digo, ves para allá, que me vas a hacer caso sí o sí. Lo que tenemos es un Tomás ya consciente de que tiene una enfermedad o consciente de la enfermedad porque ya tiene las manifestaciones físicas, ya se le acalaman las piernas y hay momentos en los que no controla su cuerpo, especialmente las manos, de que está desarrollando la enfermedad y que, como decías tú, lo único que le quita la cabeza, pues habría otra gente que haría submarinismo, habría otra gente que se apuntaría a hacer macramé, habría otra gente que habría, Dios sabe lo que haría, y él lo único que le da vida es tener estos misterios, resolver estos misterios en la vida real, los que siempre ha sido aficionado en el mundo de la lectura. Y Maite, por su lado, lo que tiene es esa realidad de seguir pegada a él. Como dice esto, yo creo que había un momento en la primera temporada en la que había, parece ser, o yo la recuerdo, de un intento de podrían estar o podría ir a un paso a un plano más carnal, y eso ya se descartaba, yo creo que por completo, finales de la primera temporada, y desde luego lo tienen hasta segunda. Son un hombre y una mujer que son amigos y tienen unas circunstancias personales en las cuales son capaces de mandarse uno de otro a la mierda, especialmente Maite a Tomás, con toda la razón del mundo, porque Tomás cuando se pone insoportable, se pone insoportable, y al mismo tiempo que lo hace, dejándole, y cuando vuelvas a ser, y sepas que ha metido la pata y me pidas perdón, sabes que estoy aquí porque soy tu apoyo. Y también hay un momento, yo creo, muy bueno en esta temporada, cuando Maite se da cuenta de lo que se va a esperar en el futuro. Tomás está ya siendo consciente, quiera o no, y su forma evidentemente de huir de todo esto es, en los misterios, y ser un borde con absolutamente todo el mundo, y expulsar a todo el mundo de su vida, que es una cosa que también suele ocurrir cuando tienes enfermedades de este tipo de la persona, consciente o inconscientemente, tira a todo el mundo de su vida. Pero Maite hay un momento, especialmente en el tercer episodio, que es cuando ella se da cuenta, o cuando ella yo creo que tiene esa realización, porque el día a día la va comiendo con todo el caso del asesinato, conforme él va desarrollando todos los síntomas, de estoy dispuesta a estar aquí hasta el final con este hombre, sabiendo todos los pasos que esto va a tener en el futuro, sí o no, y al final llega de, sí, es mi amigo, es mi amigo, es mi compañero de vida, aunque no tengamos una vida sexual, o que no tengamos toda esa otra parte, es la persona con la que me siento a gusto, diciéndonos todas las barbaridades, y es una parte muy dura de la serie, pero muy bonita de la serie, de mostrar esa amistad entre un hombre y una mujer. A mí hay una parte que me gusta mucho, porque es lo que hablábamos al principio, que es una serie muy realista, pero no solo en los procedimientos de la policía, sino en las relaciones también. Ese momento que seguramente más de uno habrá tenido con alguien, o con su pareja, o con un amigo, o con un familiar, nos conocimos de hace muchísimos años, sé más o menos lo que te pasa, pero nunca nos hemos sentado a hablar seriamente, de qué quieres tú, de qué quiero yo, de cómo estás, pero hablar realmente, y es un momento que me encantó, porque no es algo que se suele ver en la tele, ese tipo de relaciones tan humanas, y que expresan tanta verdad, y es que la relación entre ellos dos me parece fantástica, bonita, y no sé, de las mejores parejas de este tipo de series policía, que es que yo he visto, no sé, de verdad que es lo que tú dices, quiero cuatro, cinco, incluso como decía Javier Cámara, hasta diez temporadas de esta serie, pero complicado está. Tenemos, dentro de esa relación se añade, como te adelantabas tú antes, un tercer elemento, que es el personaje de Darío Loureuro, que para mí es un absoluto descubrimiento, ese tacho que va a servir de conductor, compañía, estar ahí por si le pasa algo al personaje de Javier Cámara, que es alguien que se incorpora y se encuentra con ese Tomás ya en la actualidad, y que entra y le cuesta inicialmente, pero al final le encuentra ese punto de ser una tercera pata que pueda estar allí para sobrevivirle y ayudarle al día a día, tanto de su salud, como de esa investigación que está haciendo en paralelo a la investigación que está haciendo Maite. Sí, al final son ese Don Quijote y Sancho Panza, Don Quijote, Tomás, que ve gigantes donde están los molinos, que ve conspiraciones y pistas por todos lados desde el primer minuto que empieza la segunda temporada, y él que va, primero lo rechaza completamente porque vienen de dos mundos muy distintos, él viene de muchos problemas y al final tiene que pasar a ser cuidador y mientras está con él, cómo se va dando cuenta de que le gusta más esto que no su otra vida, y cómo aunque él sea un uraño, cómo le vacile, le conteste mal y todo, acaba entrando y acaba teniendo una amistad muy bonita. Y luego me ocurre, de lo que tú dices, un gran descubrimiento, pero a mí lo que me fascina y lo que me encanta de esta serie, y lo mismo después de haber visto Hierro, es el tener todo un gran elenco de actores de la zona, que al final es, no sé, en Estados Unidos al final estamos acostumbrados a ver personajes americanos por todos lados, y aquí parece que si una serie se sitúa en Sevilla, los actores pueden venir de cualquier parte de España, los actores son de allí, las costumbres son las que hay allí, me gusta mucho cómo se enseña todo este tipo de cosas, y al igual que en Hierro, que se confiaba mucho en actores de la zona, aquí se hace lo mismo, y se apuesta por galleguizar, perdón si lo he dicho mal, por la zona y demostrar todo lo que hay allí, y creo que es muy bonito. Sí, de hecho yo creo que lo han contado desde el principio, lo tuvieron en la primera temporada, y especialmente esta segunda, que la gran mayoría del elenco que rodea los protagonistas, desde luego es de la zona, y algunos incluso del propio Ferrol, de hecho, han comentado en varias entrevistas que han dado los creadores, como muchos de ellos, era la primera vez que entraban dentro del arsenal, porque es un mundo paralelo que hay dentro de la ciudad, al que nunca se puede acceder, y que se extrañaban, gente que habitualmente, o que lleva toda la vida viviendo allí. ¿Cómo has visto los casos, estos dos casos, el que lidera Maite y el que lidera, por su parte, Tomás, que evidentemente se van entrecruzando entre sí, toda esa trama de investigación, una de ese asesinato de hace 20 años, y otra, esa desaparición inicial que tenemos de un oficial de la Armada? Pues me han gustado mucho, en el sentido de que nunca es lo que esperamos que vaya a pasar, incluso aunque se encuentre culpable, la resolución, tanto sea la correcta como si no, presenta una moralidad muy chunga a la hora de acabar esas tramas, como pasaba en la primera temporada también. Y creo que es lo que más me gusta, que no todo es blanco-negro, que siempre hay muchísimos grises. En el caso de la Armada, bueno, a diferencia de la primera temporada, que sabemos quién es la asesina desde el primer momento, aquí no, aquí tardamos, de hecho, tardamos bastante en saber qué ha pasado con la persona desaparecida, para empezar, y quién es el culpable de que haya desaparecido. Y en el caso de Tomás, me encanta porque se presenta como algo inesperado, a causa de la enfermedad del propio Tomás, y de cómo acaba él con un accidente. Y la lucha, y, ostras, el personaje del padre es muy complejo. Digamos que hay un chico que murió hace 20 años, y su caso está a punto de prescribir, y entonces Tomás se mete a resolverlo porque es el caso que le da la vidilla, el que lo mueve, el que hace que se ponga otra vez en algo. Y, ostras, momentos muy duros, muy chungos, y con un debate moral bastante grande. O sea, realmente, no sé, la veo a la vez muy, es una continuación de hierro, la veo, y la veo muy distinta de hierro realmente, y me está gustando, o sea, de verdad, es que quiero más casos como el de estos, que esto siga, que no pare. Sí, no tenemos un caso de CSI o de NCIS, de que se resuelve, los dos casos se resuelven en los seis episodios, pero como dice Juan, va a tener los suficientes giros y, sobre todo, las suficientes tonalidades morales para plantearte mucho qué harías en estos casos, o cómo te lo plantearías, o de qué forma podría llevarlo adelante. Yo creo que eso es una cosa que ocurre muy con las relaciones personales de cada uno de los desaparecidos o fallecidos, en el caso del chapar que murió hace 20 años. Eso es una cosa que también, yo creo que es marca de la casa, de que al final todas las tramas tienen complejidades, todas surgen por algo, pueden surgir por un accidente, pero siempre hay un trasfondo detrás, y yo creo que en esta, quizá yo creo que es la que más me gusta de todas. Es cierto que, contando entre la primera temporada de rapa y esta, el hierro es otra cosa distinta, y los crímenes van por otro derrotero distinto, pero yendo simplemente a la parte policial, creo que en la primera no estaba mal, pero creo que se han crecido mucho, creo que tienen mucho mejor el planteamiento en esta segunda temporada de esos dos crímenes que tenemos en paralelo resolviendo nuestros protagonistas. Juan, vamos a irnos despidiendo, y como siempre antes de despedir, lo que hacemos es, ¿a quién recomendaríamos rapa? Pues es que es fácil a todo aquel que le encanten las investigaciones, los crímenes, los true crime, y todo esto, es que vamos, desde el primer episodio al último estás enganchado, y madre mía, es que el dúo que hace Javier Cámara haciendo de Ángela Lansbury con Mónica es espectacular. Yo me tiene enganchadísimo el personaje, de verdad, lo disfruto mucho. Yo coincido plenamente, es una serie que recomiendo por Activo War Pasiva, de este mes y medio, dos meses maravillosos que estamos teniendo, de series españolas, finales de premio a vera, a principio de verano. Es una serie con todos los miembros para funcionar, para poder tener, como os digo, más allá de, evidentemente, la enfermedad como se va desarrollando del personaje de Javier Cámara todas las temporadas del mundo, seis episodios cada año, dos años, que estarían, desde luego, al nivel de lo que estamos viendo aquí. Si sois aficionados al mundo del crimen, al mundo de los thrillers, al mundo de los personajes, no es una serie especialmente para reírte, pero sí para sonreír con ellos. Es una serie de muy complicidad, es una serie en la que cada vez que ellos, y en esa segunda temporada ellos lo saben perfectamente e inciden, se van a juntar el personaje de Javier Cámara y el de Mónica López alrededor de la mesa de la casa de Tomás, del personaje de Cámara, con una botella de vino, se van a estar gustando, y es simplemente poner la cámara a rodar y vas a estar disfrutando porque estás con estas dos personas. Las grandes sagas de novelas, es decir, si sois aficionados como soy yo, pues a Michael Connelly, que lleva veintitantos libros, o a John Connelly, o a Ian Rankin, o a cualquiera de estas sagas literarias, o a Ruth Galloway, por ejemplo, que es la última que he terminado. De estas sagas literarias de novela negra, barra cilis, barra policíaca, de 10, 20, 30 libros, es que aquí lo vais a encontrar. Esa es una serie absolutamente maravillosa, de una duración muy restringida, como está ocurriendo recientemente. Son episodios de 30, 40, el último es el que más alarga, que son 54 minutos que lo recordar, solo 6 episodios, y todos se estrenan de golpe el día 15 en Movistar Plus, así que tenéis o para verlos ese jueves, o desde luego ideal para ver durante este fin de semana, sin ningún juego de dudas. Don Juan Francisco Bellón, una frazón muy fuerte, gracias por venir conmigo a hablar un ratito de rapa, y hemos disfrutado muchísimo de la serie. Sí, sin lugar a dudas, o sea, encantadísimo. Por favor, más, más. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Mucho más contenido, como siempre, en ForaDeseries.com, incluido esa entrevista que he podido tener con Pepe Coira y con Fran Araujo hablando sobre la serie. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.